Yo quiero ser respeto Nadie me lo regaló Y lo estoy pagando en paguitos Pero con mi esfuerzo Así que ya, déjeme en paz Déjeme vivir mi vida Tiene cara Estoy furioso Pero Marta, ¿qué nos tienes? Marta Marta De mí, mí, mí Ricky Martín Y de la comunidad No, no Muy triste el Ricky ¿Cómo fue? Ricky Martín Que está de visita por nuestro país Ya lo vi En la mañana le dije Ya, levántate Y va a ofrecer Pues uno de sus conceptos Y también ya despiértate Ya despiértate también No, ya estaba levantado No, ya El cantante habló Sobre su nueva faceta Como padre y esposo Bueno, nueva, no tan nueva Ya tiene un ratito de papá Es un buen esposo también Y nos comentó Sobre lo agradecido Que está con nuestro México A pesar de haber vivido solo Cinco años aquí Pues como tú bien decías ayer Fabián Pues sí reconoce que México Fue ese trampolín Para su carrera Y bueno ¿Será que el puertorriqueño Regresará a la actuación? Podría ser Pero ya no Ya suelta los miserables Yo empecé a hacer una gira Este año que pasó Con Enrique Iglesias Por todo Estados Unidos Que fue la primera vez Que salimos Con un protocolo Bastante severo Para el COVID Afortunadamente Nadie se enfermó Todo salió de maravilla El mismo protocolo Lo traigo aquí a México Vamos a hacerlo De una manera muy responsable Pero creo que mis hijos Ahora Tienen que Esperar un poquito Para ver como Como fluye todo En cuestión de la salud En lo que son las giras Pero bueno Tengo a mi esposo Que está ahí Y que me ayuda muchísimo En esta locura Él también está muy ocupado Con su trabajo Pero bueno Hemos sabido Hemos sabido Pues crear un plan Donde los bebés Y ya los adolescentes No se sientan Se han beneficiado Con toda la locura De los padres Yo aterricé en esta ciudad Y yo sentí una energía Tan poderosa Y una energía linda Rica Y refrescante Como todos los países Tenemos nuestras altas Y nuestras bajas Y México Con las altas Las celebro Y cuando no estamos En las altas En México Me meto con ustedes Y vibro con ustedes Ya sea el terremoto Ya sea lo que sea Lo siento Yo viví cinco años aquí Y cinco años Que 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 formaron Parte de mi identidad Y mi personalidad Y mi personalidad Entonces yo vivo con México Las altas y las bajas Y cada vez que yo hablo De este tema Yo salvo vidas ¿No? O sea No se Es 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 parte de la misión Y no voy a Y nunca voy a dejar De hablar de este tema Porque ahora mismo Hay niños y niñas Que Que están sintiendo El rechazo Inclusive de sus padres Entonces Pues Yo Iba A derrumbar Un gobierno En Puerto Rico Y llegué con la bandera LGBT más grande Del mundo Porque Es un ejército De De Hombres y mujeres Que Que Lo único que queremos Es igualdad Y que Se nos vean por lo que somos Somos hombres y mujeres Con un corazón Y con Y con emociones Bueno Aclarando el punto Que decíamos que ya Lleva un rato de papá Cierto Trece años tienen Valentino y Mateo Que son Fíjate Trece años Y Lucía y Ren Tienen tres añitos Wow Trece y tres Trece y tres Fíjate O sea que Se aguantaron diez años Con dos bebés Y después de diez Tuvieron Que bueno Porque aparte Mira el resultado Un excelente Un excelente papá Y además ya recuperó El cuerpo Ricky Martin Después de haber tenido A los bebés Es que la pandemia No 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 Lo que le pasó Fue la pandemia En la pandemia Si subió de peso Ahí sí Y él mismo lo confesó Ayer en una entrevista También que dio Que había pasado Depresiones fuertes En la pandemia Porque que incluso Llegó un momento En que empezó A pensar en el retiro Total que Porque decía Esto no va A acabar Que la tragedia Lo afectó Su Puerto Rico Que lo ha ayudado mucho Dice Fueron dos años Muy difíciles En los que yo ya No me veía O sea Qué bueno que está Ya retomando su carrera Y que no te retire Ricky O te lo confesó Aquí en el departamento Yo tengo Se me hace Tengo imágenes ¿Tienes imágenes? Se me hace A ver ¿Queremos ver? A ver Imágenes ¿De qué? De que Ricky Martin Está en México Eso ya lo dijimos Pero que visitó El departamento Más hot Más en De Ciudad de México Vean atrás Que se ve Exacto Exacto Esa misma vista Bueno ya no lo vieron ¿Por qué no los invitaste? Te voy a decir por qué Porque me pidió Me pidió privacidad Y me dijo No quiero llegar a hoteles Nada más que oír ruidos extraños Alguien andaba en la covacha Me escondí en la covacha Porque me iba a sacar Fabián Y dije Oye Ricky Ya sal del clóset Ya puedes venir No ya salió Ya salió Está en la covacha Es más Para mí nunca estuvo en el clóset No nunca Y para ti es lo máximo Para ti y para Rebeca Lo tenemos hospedado de acá Que es un piso Treinta y nueve Y acá está muy a gusto él Porque dice que los hoteles No le gustan Es como Juan Gabriel Juan Gabriel siempre Que venía a México a cantar No le gustaban los hoteles Llegaba y alquilaba Un departamento Y el servicio de comida Dice En los hoteles No estoy en un hospital Y Ricky es igual Y checa en los hoteles Fíjese Yo sacarle prestigio El depa Ya lo sabía Fabián Pues usted como sabe Los secretos de ese departamento Se escondió De Ricky sí De Ricky sí sabía Le gusta comer caserito No sé que te quedaste Y te quedaste en la covacha Y dejó Pero ya la desaparecí Porque no quiero exhibir Su rompe interior No Y si era Y como le dijiste Ay Y como sabes Ya lo has olido Marta No Era su perfume Que usa Fuera es Fuera es Fuera es